En esta vivienda se han monitorizado durante dos años consumos eléctricos y consumos de calefacción. Bueno, todos los consumos realmente. Y luego hemos cambiado las ventanas en el mes de diciembre y sigue estando monitorizada y seguimos midiendo consumos. El objetivo es por un lado ver cuánto se ahorra con la sustitución de las ventanas y por otro también ver qué barreras tiene el usuario habitual para no realizar este tipo de mejoras que realmente mejoran su vida cotidiana y en cambio si decide comprarse un iPhone o comprarse un coche nuevo, cuando esto influye más en su vida cotidiana porque a largo plazo ahorra y mejora su calidad de vida y su confort. ¿Por qué decidieron en su día prestarse a participar en el proyecto Refavip? A raíz de una reunión que hubo en la asociación de vecinos, que fue parte del instituto, después de la charla y demás estuvimos un poco hablando del tema y yo soy un poco atrevido y sobre todo me he movido siempre en el campo de la energía y tal, pues me interesó un poco y me apreció una cosa curiosa e importante hacer un estudio de lo que es el comportamiento de una vivienda. También tenía ahí el tema de CO2 y una serie de parámetros que me parecen interesantes. Y a pesar de que en cierto modo hayamos invadido su intimidad, ¿concedieron la excelencia positiva? Sí, hombre, yo creo que al principio a mí, porque normalmente era yo la que estaba en casa y me parecía un poco cortante. Dice otra vez, ya vienen otra vez y tal. Pero me parecía un poco cortante porque bueno, ahora no me importa, ¿no? Pero no sé. Estamos hablando de concienciar un poco con el tema de los ahorros energéticos y es una cosa importante en los cuales pues evidentemente para saber cómo se puede ahorrar o no se puede ahorrar pues hay que experimentar, ¿no? Entonces al final alguien tiene que ceder y ceder un poco de sí mismo para inconvenientes y un poco hay veces que bueno, efectivamente, el venir aquí, tomar datos y tal, pero hombre, evidentemente, pues hombre, yo creo que es interesante, vamos. A nivel macroeuropeo y otros organismos nacionales hay muchos estudios que indican que la rehabilitación energética a gran escala pues solucionaría muchos de los problemas económicos además de medioambientales. ¿Creen que nuestra generación está comprometida y preocupada por estos temas? Nadie debe hablar cuánto consume tu casa. ¿Y qué puede hacer? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero es que ni se preocupe. Un coche de media tal puede estar en 20 o 25 mil euros, por ejemplo. Un piso, lo estamos hablando de 150 o 200 mil. Tú cuando vas a comprar un piso, cuando vas a comprar un coche lo primero que dices, aparte de consumo, ¿qué consume este coche? Tú cuando vas a comprar un piso le dices, a ver, ¿qué piso es? Es sin ascensor, te digo si es viejo, tal, los vecinos, nadie pregunta cuánto consume ese piso. Clasificación energética. ¿Qué cree que podría hacer la administración para que la gente participe, o sea, para que la gente se anime a rehabilitar sus viviendas? Concienciar sea yo la primera. O sea, evidentemente, o sea, la administración española, en general, me da igual sea nacional, autonómica, local, no está concienciado, o sea, no, entonces, son los primeros que tienen instalaciones de manera catastrófica. Entonces, sí, sacan medidas un poco paliativas de cambio de ventanas por PIVC, cambio de calderas a condensación, bueno, un poco pues por un lavado de cara para decir, mira, a nivel europeo, no es un problema de pagar dinero, tú puedes pagar dinero si lo tienes, no tiene ningún problema. El problema es la concienciación, o sea, el problema es el planeta, se ofrecían ayudas de hasta 70%, bueno, una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues, hombre, la verdad, de así a principio, de, pues, nosotros habíamos pasado la IT con alguna deficiencia, digo, bueno, sí, que nos vamos a meter, vamos a creer un poco en el tema, si tenemos en vez de un 70, un 50, un 60, un 40, bueno, tal. El caso es que nos pusimos con las reformas, ¿vale? Nos pidieron una serie de requisitos, una serie de papeles, tal, bueno, y a la hora de la verdad, cuando terminamos de toda la documentación, estaba terminada la obra, pero dijeron que no había dinero. Cuando, pues, no, a ver, puede haber una ayuda, pero si es una ayuda, pues, que sea real, pues, que al final... Ya, pasando al tema concreto de la... ¿estáis satisfechos con el cambio? Sí, sí, y además, hemos ahorrado. Tengo que tener con la factura de gas, y este año ha sido, bueno, dentro de lo benévolo, porque veíamos un par de inviernos muy benévolo, climáticamente, este año ha hecho más frío, y hemos pagado menos. Y, así, a corto plazo, aparte del ahorro, ¿qué otros beneficios habéis notado? Acústicamente. El ruido, sí. Pero muchísimo. A todos los inconvenientes de la obra, ¿eso creéis que sería una barrera a la hora de que la gente se decidiera a cambiar las ventanas? No. No, porque no es mucho... No, 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 no. No, que va. Al final, bueno, son dos o tres días, o sea, que hay gente tampoco, sí. No, no, no. Se está hablando tres días, tres o cuatro días, como mucho, con remates y tal, o sea, claro. Degradaciones del tema. Y que vamos, que si hubiéramos que hacerlo, que lo repetiríamos otra vez. O sea, yo he encontrado la gente que ha pasado por aquí, un trato exquisito, aparte de súper accesible, me han pasado un montón de información en todo momento, a la página, a la conestad, otra cosa que yo no me había conectado muchas veces porque, bueno, me dedico a lo que me dedico y no tal, pero a nivel de eso, o sea, accesibilidad total, o sea, en el sentido de decir, mira, gráficos, meto en esta página, mira cómo va esto, cómo va otro, bueno, toda gente, porque ya han pasado un montón de gente, gente de Sevilla, o sea, de todo tipo, hicieron pruebas de ventilación. Esta es la ventana que hemos colocado en esta vivienda de manoteras y sobre la que vamos a hacer el estudio. Es una ventana que tiene mejores prestaciones que la ventana que estaba aquí antes y que la que suele haber en las viviendas habitualmente. Es una ventana sin puente térmico, ya que es una ventana de madera, y tiene un acabado exterior, un acabado de aluminio, que lo que hace es protegerla de los agentes exteriores, como puede ser radiación o humedad. Y luego tiene un vidrio de 16 milímetros de cara, de cámara, doble y con argón.